A propósito del tema de víctimas, el próximo miércoles 24 de octubre se llevará a cabo el evento de clausura del proyecto de fortalecimiento de la red de tejedoras de la subregión Paramo. Este proyecto tenía como finalidad fomentar los espacios de participación y formación, intercambiar aprendizajes que resignificarán la situación de ser víctimas y contribuir a través del tejido a la reconstrucción de la memoria histórica. Que no solamente es un son, que no solamente es Argelia ni Nariño, sino que no somos aparte, somos un grupo, somos unas víctimas que estamos unidas, que nos unió el dolor, pero que estamos unidas y que a través del tejido, tejimos un tejido social, que no solamente fue de un solo municipio, sino que hubo otros encuentros con otras personas que muchos no teníamos ni idea de tejer, ni tampoco para qué es en el momento que tejíamos, para qué nos servía. Y que ya ahora con ese fortalecimiento, con esa ayuda que tuvimos entre todos, vimos lo importante que era ese trabajo. Desde su creación, el costurero exploró diversas temáticas y expresiones artísticas de tal manera que sus confecciones narraron los procesos de resistencia, reconciliación, reparación y algunos de los hechos violentos ocurridos en la zona en el marco del conflicto armado. Desde hace varios años, la Facultad de Enfermería, a través de este proyecto de extensión de tejedoras, ha trabajado con mujeres víctimas, específicamente en el municipio de Sonzón, pero con víctimas en toda la zona Paramo. Y digamos que ha ayudado a que las personas que fueron víctimas ayuden de pronto a superar un poco ese tema. Entonces, para mí es uno de los proyectos en cuanto al tema de víctimas más importante en el municipio de Sonzón y más ahora que estamos hablando del posacuerdo en Colombia. Habrá una exposición de textiles, además habrá también la muestra de una pieza audiovisual, un documental y también se va a realizar un conversatorio. Entonces, la invitación es a toda la comunidad sonsoneña a que asista al cierre de este proyecto tan importante que se ha realizado desde hace varios años en el municipio de Sonzón. El evento de cierre de este proyecto se estará realizando en las instalaciones de la Universidad de Antioquia C de Sonzón a partir de las 10 de la mañana. ¡Suscríbete al canal!